Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revelame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que comencemos la clase. Vamos a comenzar donde lo dejamos. Vamos a ver algunos aspectos históricos muy importantes para situar los evangelios. porque la mayoría de nosotros nos podemos encontrar perdidas en preguntas como ¿cuándo los escribieron? ¿de cuándo son? ¿sus autores cuándo los fijaron? Este tipo de preguntas que a veces desconocemos. Entonces, quiero mencionarles algunos aspectos históricos, bien poquitos porque no puede ser una clase de historia, que nos van a situar para ubicar la génesis de los evangelios. Y para eso voy a usar esta fecha del calendario romano. Dicen los estudiosos que Jesús nació en el año 753 del calendario romano. Sabemos que en el calendario que nosotros usamos probablemente haya un error de cinco años. Por motivos políticos y de fiestas de la antigua Roma, parece que hay por ahí cinco años de error. Que nuestro año cero no es precisamente el año en el que nació Jesús, sino que probablemente cinco años después. Pero todo esto entra dentro de las suposiciones. Vamos a situarnos en el calendario romano pensando que Jesús nació en el 753 del calendario romano. Lo que ahora nos ocupa y que tenemos que entender es que el nacimiento de Jesús y sus 33 años de vida están ubicados en una época en Palestina en que Palestina estaba ocupada por el imperio romano y podríamos decir que dominada por el imperio romano. Aunque el gobierno estaba confiado a un procurador romano que era quien reportaba, digamos, que al César. Ningún procurador romano le gustaba ser destinado a la provincia de Judeo de Samaria porque los judíos no solamente son personas que se identifican con una nacionalidad, como nosotros lo entendemos, sino que se identifican con una estirpe. Esto significa que a ellos los une la sangre, una sangre muy cuidada, muy, muy, muy cuidada, en donde los judíos pues tenían prohibido mezclar su sangre con cualquier otro grupo pagano. Entonces, pues podríamos hablar de una comunidad muy cerrada que incluso maneja sus propias leyes. Y aunque están obligados a no fallar a las leyes del imperio romano, ellos manejan su propio código, tienen su propio tribunal y su propio modo de proceder comunitario. Entonces, el romano que fuera procurador, por muy procurador, siempre iba a ser una persona de fuera, una persona a la que se le ocultaban las situaciones de la comunidad. Bueno, algunos piensan que Poncio Pilatos pues estaba de alguna forma castigado a gobernar Judea, toda la zona de Palestina. Poncio Pilatos sabemos históricamente que fue procurador del 27 al 37 después de Cristo. Ese es el periodo en el que él administró, digamos, la justicia en Palestina, del 27 al 37. Así que, pues el juicio de Jesucristo lo vamos a situar definitivamente en esos años. ¿Por qué les digo esto? Porque luego no falla la gente que leyó el caballo de Troya o el último libro que esté de moda, que venga a decirnos que las fechas están mal y nos hacen sentir que todo nuestro edificio de fe se tambalea, ¿no? Bueno, sabemos en la Biblia que Poncio Pilatos juzgó a nuestro Señor Jesucristo y históricamente Poncio Pilatos fue procurador entre estos años. Así que los años deben, tienen que coincidir con este periodo. Bien, bajo la dominación de Roma, se suscita en el pueblo hebreo una exaltación nacional, una necesidad muy grande en el pueblo judío de liberarse de la opresión romana y entonces digamos que rescatan o traen de nuevo la idea o la ilusión de que va a llegar un Mesías enviado por Yahvé para liberarlos, ¿de qué? De la opresión romana. Nunca pensaron ellos en otra cosa. Iban a ser liberados por un Mesías político que ya les decía yo la clase pasada, no es Dios, no es Dios, es un profeta altísimo, no, es un hombre de Dios altísimo, pero no pensaban que el que fuera a venir iba a ser Dios mismo. Lo que nosotros conocemos como la segunda persona de la Trinidad, esperaban a un Mesías, a un Salvador, que iba a liberarlos de la opresión romana. ¿Por qué esto? Bueno, porque tenían muy cerca la liberación de los Macabeos, probablemente algunas de ustedes lo recuerdan, otras puede ser que no lo recuerdan. Los libros más tardíos, digamos, de nuestro Antiguo Testamento son los libros de los Macabeos, uno y dos. En los libros de los Macabeos se nos relata la historia de esta familia, de estos hermanos valientes alrededor de un hombre conocido como Judas Macabeo. Macabeo significa martillo, no crean que su apellido es una especie de apodo, ¿verdad? La familia de Judas Macabeo que se organiza para liberar al pueblo judío de la opresión. Entonces, estamos muy cerca de la revolución de los Macabeos. De hecho, los Macabeos son quienes liberan al templo y quitan al ídolo del templo y pues por ello se celebra la fiesta del Jánucca, de los siete días, de las luces, etcétera. Por la liberación que la familia Macabea hizo del pueblo de Israel. Entonces, es muy importante esta fiesta, la fiesta de los Macabeos y los libros de los Macabeos. Si no los has leído de verdad, te propongo que dejes a un lado aquella novela que estás leyendo y tomes los libros de los Macabeos y los leas, porque son libros importantísimos. Son libros que tienen, por ejemplo, el fundamento de por qué nosotros recogemos limosna en la iglesia, por qué damos limosna en las misas que se ofrecen para los muertos, por qué incluso nosotros oramos por nuestros muertos. Y los libros de los Macabeos, pues viene ahí el fundamento de la resurrección de los muertos. Son libros importantísimos y básicos de nuestra fe. Pero con la historia de la revolución, de la salvación que organizaron los Macabeos, bueno, pues suceden algunas situaciones que son políticamente cuestionables. Los Macabeos, al ser los libertadores, pues se quieren quedar con el papel del gobierno, con el papel del sacerdocio, y entonces de alguna forma corrompen las instituciones judías, los descendientes de los Macabeos, y por eso empiezan a sucederse en Israel una serie de sectas, de grupos sectarios dentro del judaísmo que se oponen al gobierno de los Macabeos. No a la revolución, porque esa le combinó a todos, pero sí al gobierno de los Macabeos. Entonces, si estamos hablando que esto fue, perdón, no tengo la fecha exacta, pero calculemos 168, 70 a.C., pues para cuando Jesús nace y empieza a predicar, hay una efervescencia fortísima en el pueblo de Israel de querer recibir a un Mesías, mucho mejor que Judas Macabeo, que venga a liberarlos de la opresión romana. Pero quiero que pienses tú que viene Jesús, Jesús dice que es el Mesías, al principio hay una gran emoción en el pueblo judío por la llegada de un Mesías, una gran emoción por los que no conocen a Jesús y no conocen a la familia, porque yo te recuerdo que el pueblo galileo, quien conocía a Jesús, a su papá el carpintero, a su mamá, pues no aceptan en Jesús el papel mesiánico. Al principio hay una gran ilusión en que ha llegado el Mesías, pero cuando viene la pasión y este Mesías es apresado, es crucificado, pues hay una gran desilusión porque ellos no esperaban a un Mesías que lo salvara de sus pecados, sino que lo salvara de la opresión en este mundo. ¿Por qué era esto? Por sus deseos egoístas, porque la Biblia, el Antiguo Testamento había sido clarísimo, Isaías había sido clarísimo en las predicciones que habían hecho sobre el Mesías. Todas las profecías que se hicieron sobre el Mesías versaban alrededor de la salvación de nuestras propias faltas y de nuestras propias culpas, pero al hombre le convenía más pensar en la salvación de la opresión. Querían ser un pueblo rico y exitoso en este mundo. Esa es una tentación común, es una tentación común para ti y para mí. ¿Cuántas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos dé la fortaleza en las cosas de este mundo, que nos resuelvan nuestros problemas económicos, nuestros problemas laborales, nuestros problemas sociales, en vez de centrarnos en que nos salve de nuestras faltas y nuestros pecados. Tú y yo nos damos cuenta que caemos en esta tentación como cayó el pueblo de Israel. Así que no podemos juzgarlos con un corazón duro porque sabemos que nosotros también caemos en esa tentación. Vemos que los hombres siempre hemos tenido la tentación de interpretar la salvación de Jesús como una salvación de las penas de este mundo, de la enfermedad, de una mala economía, del sufrimiento. Bueno, exactamente lo mismo le pasó al pueblo judío y entonces tú sabes que hubo algunos judíos que creyeron en que Jesús era el Mesías, que se atrevieron a creer que su salvación estaba en el sentido de salvarlos de sus pecados. Pero hubo una gran porción del pueblo hebreo que no aceptó esta salvación, no la quiso, quería la otra salvación, quería la salvación política. Bueno, ese grupo de judíos que se mantuvieron en su ley, en su dicho, en su pensamiento y que no aceptaron a Jesús, pues una vez que Jesús murió en la cruz, lo que sintieron fue, ya ven, se los dije, este no era el Mesías. Entonces, se exalta en el pueblo hebreo que no se convierte al cristianismo, una necesidad de ver surgir entre ellos a un libertador. Se vuelve fortísimo este deseo y entonces, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, va a haber dos sublevaciones del pueblo hebreo muy importantes. La primera en el año sesenta y seis después de Cristo por los celotes. No te agobies mucho por esta palabra, más adelante te voy a enseñar quiénes eran los celotes y qué parte importante tenían en el pueblo, en el pueblo hebreo. Pero lo importante es que los celotes intentan sublevarse y esta es una sublevación fallida. Por ahí algunos historiadores, por ahí algunos biblistas, pero sobre todo creo que en el rango de la novela se ha dicho que probablemente Pedro fuese un celote de origen porque pues qué hacía con un cuchillo en el cinto cuando te acuerdas que le cortó la oreja a uno de los soldados que vino a apresar a Jesús. Hay quien dice que Judas quizá también era un celote y por eso lo conocían bien por estas mañas que tenía. En fin, ¿verdad? Pero esto entra dentro del rango del chisme, así que por favor no lo escribas. Es en el año setenta cuando hay una rebelión formal dirigida por el barco que va el hijo de la estrella judío notable y es una rebelión intensa, fuerte del pueblo judío. De hecho, deshacen a una legión romana completa y por eso Tito manda absolutamente a todas las legiones romanas a aplastar la sublevación de Jerusalén y destruyen el templo. De hecho, existe el Arco del Triunfo de Tito que si tú lo has visto, si has estado ahí, si no lo puedes googlear, justamente está decorado con las escenas de los soldados romanos llevándose al pueblo, a los judíos presos, encadenados, bueno, sí, sí, creo que sí están encadenados, no estoy totalmente segura de eso, pero sí cargando la menor, el tesoro del templo, ¿no? Esta es la sublevación muy importante, la del año 70. ¿Por qué es muy importante? Porque a partir de entonces se llevan presos a los notables judíos y los demás son dispersados por todo Oriente, por toda Europa en una gran diáspora. y el pueblo judío queda dispersado por todo el mundo hasta 1947, concretamente, oficialmente, es el 14 de mayo de 1948 cuando se declara la independencia de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, evento que tú recuerdas muy bien. Pero entonces tenemos una diáspora del pueblo judío desde el año 70 hasta 1947. Los judíos se establecieron donde pudieron donde les permitieron por el tiempo que les permitieron y siempre se establecieron en grupos cerrados para mantener la pureza de su estirpe siempre, ¿no? y bueno, pues entonces fue que se dispersaron por todo el mundo. Son pequeños datos pero muy importantes para poder ubicarnos rápidamente en la historia del pueblo. Nos dicen que la muerte de San Pedro ocurrió alrededor del 64 después de Cristo. Todas estas fechas se llegan a ellas pues atando cabos de lo que la escritura dice y lo que los escritores romanos guardaron, Sabemos que pues está Flavio Josefo, Filón de Alejandría, está Plinio el Viejo, está bueno pues tenemos de orígenes diferentes sabios que escribieron sobre situaciones históricas y que los estudiosos han ido cazando para darnos fechas. Entonces, fíjense, si Jesús murió en el 33 o si hay un error en el calendario probablemente en el 37, 38, 40, parece que San Pedro su vicario la cabeza de la iglesia cristiana naciente murió en el 64. Sin embargo, la persecución de Nerón, considerada la primera persecución, tú la recordarás, porque Nerón estaba pues yo creo que bastante afectado de sus facultades, probablemente por una posesión incluso diabólica que viviera, porque las cuestiones que él realizó pues pertenecen más a un poceso que a un loco, ¿verdad? Bien, Nerón inicia una persecución contra los cristianos en el año 68 y lo que hizo fue que pues él tenía planeada una reforma de la ciudad de Jerusalén, la quería distinta, ¿no? Algunas novelas, algunas películas incluso nos sitúan a Nerón con una gran maqueta de sus planes de lo que iba a hacer con Jerusalén y entonces decidió que para poder hacer esta nueva Jerusalén pues había que quemar Jerusalén ¿por qué no? Y entonces incendia este incendia la ciudad perdón me he equivocado tremendamente distracción la ciudad de Roma no de Jerusalén todo el tiempo creo que dije una maqueta de Jerusalén discúlpeme de Roma incendia decide incendiar Roma y echarle la culpa a los cristianos de este incendio y entonces inicia una persecución donde los mismos romanos pues acusan y delatan donde están los 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 cristianos para matarlos esta persecución de Nerón es del año 68 quiero recomendarte si no la has visto la película que está en Netflix sobre San Pablo porque si mal no recuerdo en esta película de San Pablo justamente está situada en medio de la persecución de Nerón muy buena película realmente está muy buena la persecución entonces de Nerón es en el año 68 y lo que nos dicen algunos estudiosos es que probablemente San Pedro murió en la persecución de Nerón y por eso la muerte de San Pedro podría moverse entre el 64 y el 68 lo que sabemos a ciencia cierta es que San Pablo sí muere en esta persecución entonces en este rango ubicamos la muerte de San Pedro y de San Pablo en estos años en el 70 tenemos la revuelta judía entonces lo que vemos es que tenemos entre la muerte de San Pedro inmediatamente en el año 70 la revuelta judía de la que ya les hablaba yo quiero que tengan muy claro que después de esta persecución de Nerón en el año 81 al 96 tenemos la segunda persecución cristiana de Domiciano ¿cuántas persecuciones hubo? bueno ustedes recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos que como lo habían perseguido a él los perseguirían a ellos que si a él lo apresaban y lo mataban harían lo mismo con ellos pues sí esta persecución de cristianos duró 300 años quiero ahora recordarte y para las que no lo sepan que hay números que representan a Dios de diferentes maneras el 1 el 3 el 4 y el 10 el 1 nos habla de que Dios es 1 el 3 el 3 nos habla obviamente de la Santísima Trinidad el 4 habla de totalidad hace referencia a los 4 puntos cardinales y cuando se usa el 10 perdón me faltó el 7 ¿verdad? me faltó el 7 que es la plenitud y el 10 que habla de la totalidad bien cuando usamos el número 10 estamos hablando de la totalidad de Dios de la misma manera en 3 siglos en 300 años hubo 10 persecuciones cristianas por 300 años los primeros cristianos fueron sabemos bien detenidos y echados al foro de los leones a que se los comieran los leones porque pues los romanos decían a ver que venga su Dios y los salve lo mismo que hicieron con Jesús en la cruz cuando le dijeron salvaste a tantos porque no te bajas de la cruz pero también los usaron como 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 lámparas en los postes los amarraban les ponían algún alguna aceite para que prendieran e iluminaran las calles de Roma fueron torturados y martirizados apedradas despellejados bueno son cualquier cantidad de historias tú nada más piensa 300 años de persecución porque fueron sus perseguidores desde luego que aquí lo vemos Nerón Domiciano pero también Trajano Adriano Marco Aurelio Séptimo Severo Maximino Tracio Decio Valeriano Dioclesiano todos ellos cada uno organizó su persecución de cristianos hasta el año 313 en que Constantino permitió oficialmente el cristianismo como religión aquí solamente estoy encuadrándote la historia en dos de estas persecuciones porque son las que nos van a servir como cuadro para ubicar la génesis de los evangelios entonces lo que voy a encuadrar en este en esta imagen es el evangelio de Marcos como el primero de Mateo de Lucas y de Juan bien sobre el evangelio de Marcos que yo les decía ya hoy prácticamente todos los estudiosos reconocen que es el más antiguo lo ubica San Clemente de Alejandría antes de la muerte de San Pedro en el 67 o 67 pensando que San Pedro hubiera muerto en la persecución de Nerón no tenemos una fecha exacta así que este cuadro tienes que acostumbrarte a la movilidad pero sabemos que San Clemente de Alejandría va a situar entre el 66 y el 77 la génesis del evangelio de Marcos lo que y otra vez me volví a equivocar no la génesis sino la fijación del texto ¿por qué? porque el evangelio de Marcos probablemente es una tradición oral que va a ser recogida por Marcos o a nombre de Marcos en un libro eso es lo que llamamos la fijación del texto es decir que el contenido del libro de Marcos es un contenido que se conocía de modo oral y que fue fijado según San Clemente de Alejandría entre el 66 y el 77 ¿por qué cree eso San Clemente de Alejandría? bueno para eso voy a necesitar que tomes tu Biblia y que vayas a esta perícopa que es conocida como el pequeño apocalipsis está en el evangelio de Marcos si de Marcos capítulo 13 del 5 al 20 esta perícopa es conocida como la el pequeño apocalipsis dice así Jesús empezó a decirles cuidado que nadie los engañe se presentarán muchos en mi nombre diciendo soy yo y engañarán a muchos cuando oigan ruido de guerras y noticias de ellas no se alarmen todo eso ha de suceder pero todavía no es el final porque se alzará pueblo contra pueblo reino contra reino habrá terremotos en diversos lugares habrá carestías es el comienzo de los dolores de parto ocúpense de ustedes mismos los entregarán a los tribunales los apalearán en las sinagogas y por mi causa comparecerán ante magistrados y reyes para dar testimonio ante ellos pero antes se ha de denunciar en todas las naciones la buena noticia quizá quieras escribir debajo de buena noticia escribir la palabra evangelio más adelante vamos a ir a ello antes se ha de anunciar en todas las naciones el evangelio cuando los conduzcan para entregarlos no se preocupen por lo que tendrán que decir lo que Dios les inspira en aquel momento es lo que dirán es decir no preparen su defensa está Jesús aquí avisándoles que los van a llevar presos porque no serán ustedes los que hablen sino el Espíritu Santo un hermano entregará a su hermano a la muerte un padre a su hijo se levantarán hijos contra padres y les darán muerte serán odiados por todos a causa de mi nombre pero el que aguante hasta el final se salvará el que sea fiel hasta el final se salvará bueno esto está escrito porque quizá lo quieras también anotar en tu Biblia escrito en el género apocalíptico y se conoce como el pequeño apocalipsis porque el Señor está anunciando la persecución de Nerón dice Clemente de Alejandría y por eso ubica el evangelio de Marcos antes de la persecución de Nerón algunas de ustedes podrá pensar oye pero esto se parece mucho a lo que nosotros creemos que va a venir en el fin de los tiempos claro ¿por qué? porque obviamente el género apocalíptico pues no nada más no es una profecía que se cumple en un tiempo se cumple durante todo el fin de los tiempos y te recuerdo que el fin de los tiempos llegó con Jesucristo porque así lo dijo Él Él fue el que dijo que ya había llegado el fin de los tiempos y lo que nos dice aquí es que este apenas era el principio estas 300 estos 300 años de persecución eran el principio del fin de los tiempos porque el fin fin no ha llegado dice aún falta mucho faltan guerras faltan terremotos pero ¿qué es lo particular del momento apocalíptico? que un hermano entregará a su hermano que un padre a su hijo que se levantarán hijos contra padres y les darán muerte que serán odiados por todos por todos a causa de mi nombre este es el pequeño apocalipsis por lo cual que mente de Alejandría sitúa a Marcos en este momento histórico ninguno de los otros evangelios figuran en este momento histórico sin embargo San Ireneo San Ireneo afirma que el evangelio de Marcos fue fijado después de la revuelta judía del año 70 por eso lo puse aquí abajo lo que se está profetizando es la persecución general de todos los tiempos de los cristianos y para San Ireneo lo que describe aquí Jesús lo que describe quien fijó el evangelio de Marcos no es más que un recuerdo de lo que sucedió en la persecución de Nerón y pues la el éxito que tuvo Tito al terminar por completo con el pueblo judío entonces tenemos estas dos tesis la de Clemente de Alejandría antes de la persecución de Nerón y la de San Ireneo después de la revuelta judía pero si lo comparamos con los otros con los otros evangelios vemos que es anterior cuando hablamos nosotros del evangelio de Mateo pues según los estudiosos Mateo es un texto que fue fijado cuando los cristianos ya habían sido expulsados de las sinagogas ¿por qué? porque vamos a encontrar en el evangelio de Mateo ataques muy valientes muy fuertes contra los fariseos y bueno según algunos estudiosos este tipo de ataques solo pudieron haber sido fijados una vez que ya habían sido los judíos expulsados de los de las sinagogas vamos a Mateo capítulo 23 este todo el capítulo nos va a hablar de cómo Jesús habla a los fariseos entonces Jesús dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos dijo en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan pero no los imiten porque dicen y no hacen ¿qué es lo que encuentra Jesús y lo que resalta el evangelio de Marcos? que los judíos conocen bien la ley se la saben de memoria y por eso escúchenlos porque la ley es la ley y la palabra de Dios es la palabra de Dios pero no imiten sus actos porque hay una diferencia entre lo que predican y lo que hacen bueno así va a venir a ser todo este capítulo que es un capítulo de prevención contra ellos me voy a saltar si ustedes ven por ejemplo en el versículo cuatro a tanfardos pesados y se los cargan en la espalda a la gente contra eso nos previene este capítulo veintitrés de Mateo más adelante les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas ¿no? los primeros asientos dice pero no les llamen maestros porque uno solo es el maestro más adelante en el trece hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos si puedes ver qué cosa ¿no? que qué manera de lanzarse este evangelio contra los fariseos otra vez en el en el quince hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas en el dieciséis hay de ustedes guías ciegos que dicen y así sigue ¿no? así continúa el veintitrés hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas en el veinticinco en el veintisiete hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas continúa el veintinueve hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas bueno por eso es que sabemos que que la hipocresía el fingir ser lo que uno no es pues es algo desagradabilísimo a Jesús y al Espíritu Santo ¿no? es una es un capítulo que hay que leer que hay que conocer con cuidado incluso Mateo en el versículo treinta y tres a los hipócritas les llama serpientes raza de víboras cómo evitarán el juicio del infierno quizá quizá quieras ponerle a este capítulo veintitrés contra la hipocresía un capítulo importante bueno pues nos sitúan por este capítulo veintitrés tan fuerte contra los fariseos a Mateo después de la revuelta judía el evangelio de Lucas opinan los que saben que fue fijado hasta una vez que la ciudad de Jerusalén fue destruida pero antes de la persecución de Domiciano que probablemente San Lucas tuvo contacto con con Pablo con Pedro pasó la revuelta judía y fue hasta después entre la revuelta judía y la persecución de Domiciano que el texto quedó fijado y eso por cuestión del capítulo ya la tienes señalado en tu biblia de Lucas capítulo veintiuno versículo quinto este este esta pericopa tiene nombre en nuestra biblia de de Schreckel dice sobre la destrucción del templo a unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación les dijo llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra lo que vemos es una una profecía obviamente entonces dicen los que saben que esto fue pronunciado antes no de la de la persecución de Domiciano pero ya con Jerusalén destruida porque nadie hubiera podido imaginar que esto pudiese suceder maestro cuando sucederá eso y cuál es la señal de que está por suceder respondió cuidado no se dejen engañar porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy ha llegado la hora no vayan tras ellos otra vez te das cuenta otra vez Jesús nos vuelve a advertir sobre estas personas que van a venir a decir cuidado ya llegó la hora no vayan tras ellos cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se asusten primero ha de suceder todo eso pero el fin no llega enseguida lo que vemos es justamente que el evangelio de lucas está ubicado antes de la persecución de domiciano todavía esta persecución es una profecía pero ya concretada la destrucción del templo el evangelio de marcos por la manera en que está escrito nos dicen que fue escrito para cristianos gentiles es decir personas que se volvieron cristianos pero que no eran judíos ¿por qué razón? bueno porque se explican por ejemplo en este este evangelio explica algunas costumbres judías entonces seguramente por eso no está escrito para judíos porque si fuera para judíos no hubieran tenido necesidades de ser explicadas pero lo que sí se sabe es que fue para cristianos gentiles que estaban que estaban siendo perseguidos y que concuerdan con la persecución de Nerón el evangelio de Mateo fue escrito para judeo cristianos es decir judíos que se han convertido al cristianismo y por qué lo sabemos pues porque el tono del texto de Mateo hace alusión a la importancia de la ley a que no se le quiten ni un punto ni una coma a la ley a que Jesús no vino a abolir la ley sino a complementarla entonces hay estas constantes referencias a la validez de la ley dentro del cristianismo entonces son judíos conversos que están en una gran tensión psicológica por la destrucción del templo así que pues todas estas razones nos hacen ubicar el evangelio de Mateo después de la revuelta judía el evangelio de Lucas está escrito para gentiles cristianos también perseguidos y el evangelio de Juan muy interesante parece estar escrito para judeo cristianos pero ya con un pensamiento griego influenciados educados y alimentados por el pensamiento griego por eso pues estamos ante un evangelio el evangelio de Juan de una profundidad teológica e incluso alcances metafísicos muy grandes muy profundos que no tienen otros de hecho estaba yo escuchando el otro día a Fray Nelson y Fray Nelson se refirió al evangelio de Juan como un evangelio demasiado condensado y me llamó la atención y solo por eso me quedé a ver toda su charla ¿no? ¿por qué le llamará el evangelio de Juan un evangelio condensado? y bueno él se refería a que cada palabra en Juan tiene detrás un contenido profundísimo que hay que reflexionar observando todo el contenido del evangelio y pues ya está digamos que con un nivel de razonamiento muy profundo influenciado por supuesto por la filosofía griega ¿no? entonces ya es un está está dirigido a un judeo cristiano a un converso a los que llaman a los llaman a veces los cristianos completos cristianos completos porque tienen toda la formación de nuestros padres judíos y están acompletados por el pensamiento de nuestro señor jesucristo ¿no? entonces bueno esto ya es para Juan es como digamos que es la cereza del pastel vamos a localizar entonces el evangelio de Marcos entre el 65 y 75 después de Cristo aproximadamente en esta zona de la historia el evangelio de Mateo en un rango más grande entre el 64 y el 110 pues la fijación del texto se va a encontrar aproximadamente aquí el evangelio de Lucas entre el 80 y el 85 después de Cristo ¿verdad? en plena persecución de domiciano aunque la tradición oral del evangelio de Lucas haya surgido antes ¿por qué te digo esto? bueno porque algunos piensan que Lucas obtiene su digamos que su sus comentarios originales de convive de haber convivido de cerca con la Virgen María y con San Pablo entonces estos fragmentos pueden haber sido recopilados de forma oral antes pero fijados en la persecución de domiciano Lucas probablemente vivió la persecución de Nerón y la persecución del domiciano pero también te recuerdo que podemos hablar de la persona de Lucas o de la escuela de Lucas ¿no? porque estos textos fueron pasando de una pluma a otra pluma en fin pero lo vamos a localizar aquí entre el 80 y 85 de la persecución de domiciano pero por favor estos solamente son aproximados nadie tiene una fecha concreta de esto y tenemos el evangelio de Juan entre el 90 y el 100 después de Cristo al final del primer siglo considerando que Juan era el más joven pues si se tiene documentación de la de haber desterrado a Juan en la persecución de domiciano tú lo recordarás a la isla de Patmos y pues haber estado ahí en Efeso Juan en la persecución de domiciano fallecieron algunos notables parece ser que Nicodemo falleció en esta persecución que Dionisio la Aropagita también falleció en esta y algunos mártires como San Gerasio San Protasio me parece que se llama pero quizá bueno pues el que más llama la atención es Timoteo tú recuerdas que Pablo escribe cartas a Timoteo todos ellos fallecieron en la persecución de domiciano en el 80 y el 85 bueno Juan siendo el más joven el último en morir de los apóstoles y el único que no murió por martirio porque intentaron quemarlo en un hoyo hirviendo y no se quemó entonces parece que él muere de ancianidad y por eso su evangelio verdad estará fijado entre el 90 y el 100 después de Cristo lo que quiero que tú veas en esta gráfica que los evangelios fueron fijados en este orden de escalera Marcos Mateo Lucas y Juan entre la muerte de San Pedro y la persecución de domiciano ese vendría siendo el espacio del tiempo probable en el cual se fijaron los evangelios cuando hablamos de la realidad histórica de Jesús de Nazaret el Cristo encontramos algunas complicaciones quizá la primera es que nadie fue tomando nota mientras las cosas sucedían ¿por qué? porque no era la costumbre no era la costumbre no era tan fácil poner por escrito los sucesos como es hoy no era tan fácil se han tenido que atar cabos pero pues no solo hablan de ellos los evangelios nosotros sabemos que hay textos que no están en nuestra Biblia que también hablan de la vida de Cristo unos de ellos son fidedignos en cuanto a lo que transmiten y otros no no porque haya una mala intención sino porque hubo como siempre sectas que quisieron aprovechar la realidad histórica de Cristo para fomentar su misma su propia forma de pensar y fundamentarla en la realidad histórica de Cristo y a esos textos es a los que les vamos a llamar falsos o apócrifos son muy importantes textos porque aunque no son escritos por los apóstoles de Cristo ni hablan de la verdad de Cristo pues nos hacen relatos históricos del tiempo que nos ayudan a aprender cuestiones de la época de Cristo que son verídicas el asunto es que Jesús este hombre de Nazaret que se llama a sí mismo el Cristo existió y nació y es referido les decía yo por los textos de la escritura y por textos que no son de la escritura a lo mejor lo sabes a lo mejor no Jesús es el nombre que se le puso al niño pero Cristo hace referencia a que es el Redentor el Salvador cuando nosotros decimos Jesucristo estamos diciendo Jesús el Redentor Jesús el Salvador así como hace rato te decía yo Judas Macabeo era Judas el Martillo seguramente era necio era tenaz así es Jesucristo Jesús el Cristo Jesús es un hombre y Cristo es la referencia a su actividad su importancia en este mundo Jesús entonces es el Cristo el Salvador pero es una persona concretamente de Nazaret Jesús el histórico la persona que era hijo de un carpintero y de María este carpintero José descendiente de David y María por cierto también descendiente de la casa de David empezó a predicar a los 30 años y hay motivos en la escritura que nos permiten descubrir que la vida de este Jesús es un hecho histórico y uno de ellos muy importante es que Jesús trae un mensaje maravilloso y maravilloso no queriendo significar el mejor sino que es una maravilla los corazones y los ojos se maravillan por la realidad sobrenatural de este mensaje que supera todas las expectativas cuando los hombres esperaban un salvador político dios mandó un salvador del alma abriéndole las puertas a la eternidad su mensaje es maravilloso el mismo Jesús dice se les había dicho ojo por ojo diente por diente y yo les digo pongan la otra mejilla amen a sus enemigos esta es la maravilla de un mensaje que viene a superar todas las expectativas de bondad y perfección que ya nos había dado el antiguo testamento quiero que vayas al evangelio de Juan en el capítulo siete versículos del cuatro al seis porque cuando uno quiere hacerse conocer no actúa escondidas le dicen a Jesús ya que haces tales cosas date a conocer al mundo efectivamente ni sus propios parientes creían en él bueno estos versículos que te estoy dando del siete capítulo siete del cuatro al seis nos hablan de la originalidad de Jesús es decir sus propios parientes y la gente de su tiempo descubren el mensaje de Jesús una originalidad un mensaje que no se había dado nunca nunca que aunque tenía referencia al antiguo testamento superaba en todo lo que se había oído en todo lo que se había visto y entonces sus propios discípulos sus propios hermanos nos dice la escritura sus propios parientes le dicen trasládate a Judea para que todos tus discípulos vean las obras que realizas tus milagros algo completamente maravilloso bueno en este que te estoy señalando esta cita del cuatro al siete otra vez tú puedes marcar sobre la originalidad de Jesús a ver aquí te pongo la fotografía de como yo lo hago no estoy encuadrando el morado tengo originalidad de Jesús y del otro lado realidad histórica es decir aquí yo veo que se cuenta de una maravilla de una originalidad de Jesús y eso me hace pensar que esto tiene realidad histórica porque algo tan maravilloso no se contaría si no tuviera realidad es la originalidad de Jesús tan asombrosa tan maravillosa que sólo podemos estar hablando de un hecho histórico y entonces en estos versículos nosotros encontramos la originalidad de Jesús otra vez te voy a insistir porque quiero que marques así tu Biblia y porque me estoy tomando el tiempo de señalarte lo de ponerte la foto todo esto pues requiere trabajo pero mira si tú aprendes a tener tu Biblia marcada el día que la consultes vas a encontrar lo que aprendiste en clase y yo te aseguro que tú vas a ver esto más veces que tus apuntes así que si hazlo si tómate el tiempo de hacer estas pequeñas este anotaciones bien volviendo a la realidad histórica de Cristo este hombre Jesús de Nazaret que tiene obras maravillosas extraordinarias no sólo es ya no es llamado el Cristo por sus discípulos el mismo se llama a sí mismo el Cristo es decir el Redentor y nos aclara que es el Hijo de Dios ningún profeta se atrevió a semejante cosa todos ellos hablaban en nombre de Dios y si tú tienes memoria de esto ellos incluso huían de ser reconocidos como profetas no querían ser reconocidos como profetas porque ser conocidos como profetas significaba ser aislado por la comunidad a sus vecinos no le iba a gustar que él fuera más importante ¿no? por eso nos dice Jesús que nadie es profeta en su tierra ¿por qué? porque los de otra tierra dicen wow tú sabes que allá en esa tierra hay un profeta pero que entre nosotros los iguales surja un profeta eso es un agravio a nuestra envidia muy grande ¿por qué si es igual que yo? ¿por qué si es del mismo pueblo que yo? ¿por qué? si todo mundo lo conoce si su papá es un carpintero todo mundo sabe que su mamá es María ¿por qué va a ser este hijo de Dios? ¿no? la envidia de los hermanos de los que viven junto de los similares se despierta por eso nadie es profeta en su tierra por eso se puede profetizar fuera pero no no en la tierra de uno porque la envidia inmediatamente hace su trabajo bueno pues este hombre se llama a sí mismo el Mesías te voy a pedir que vayamos ahora a esta cita el evangelio de Lucas capítulo 22 del 67 al 70 dice y le dijeron dinos si tú eres el Mesías les respondió si se lo digo no me creerán y si pregunto no me responderán pero en adelante el hijo del hombre estará sentado a la derecha de la majestad de Dios dijeron todos entonces ¿eres tú el hijo de Dios? y contesta tienen razón yo soy te recuerdo que yo soy no es nada más decir como tú eres Mónica si yo soy Mónica para el pueblo hebreo yo soy es el nombre de Dios te recuerdo que cuando Moisés habla con la zarza ardiente le pregunta dime cuál es tu nombre y Dios ya ve en la zarza ardiente le dice yo soy entonces decir estas dos palabras juntas yo soy es decir el nombre de Dios así que la declaración de Jesús es tan grave que incluso por ello lo condenan si tú sigues más abajo en el 71 ellos dijeron qué falta nos hacen los testigos nosotros mismos lo hemos oído de su boca es decir es esta la razón por la que condenan a Jesús a muerte por haber blasfemado diciéndose que él era esto es bien importante porque surgen formas de pensar ahora por ejemplo con el New Age con el New Age encontramos gente que te dice no mira ven a esta clase de meditación yo también reconozco a Jesús como un gran profeta ey aguas cuidado Jesús no es un gran profeta es el hijo de Dios y entonces me refiero a ten cuidado para que nadie te lo baje de calidad nadie te lo baje de lugar porque el demonio es muy astuto para disimular estas herejías para esconder estas faltas de respeto contra nuestro señor Jesús no es un gran profeta no es alguien que dijo palabras hermosas él es porque él es Dios y esta es la novedad y la maravilla de Jesús bien pues yo en este otro versículo que nos habla de la realidad histórica de Jesús de Nazaret como el Cristo igual en morado porque estoy hablando del tema y la importancia escribí Jesús es el Cristo autoafirmación él se afirma a sí mismo como el Mesías Cristo es la palabra griega entonces pues podría decir aquí dinos si tú eres el Cristo y él contesta yo soy tercer punto Jesucristo Jesucristo mismo especifica que su misianismo no es político sino que es de carácter espiritual es decir que viene a salvar pero viene a salvarnos no del pueblo romano no del comunismo no del COVID Jesús viene a salvarnos del pecado y esa debiera ser nuestra principal preocupación nuestra habilidad para pecar y para pecar justificadamente bien voy al capítulo 16 versículo 16 Simón Pedro respondió tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Jesús le dijo dichoso tú Simón hijo de Jonás porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi padre del cielo pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá no lo pierdas el imperio el triunfo del que habla Jesús no es contra la enfermedad no es contra la pobreza no es contra la opresión de los más fuertes es contra la muerte el triunfo de Jesús es contra la muerte eso es a quien viene a vencer Jesús a la muerte de tu alma a la muerte eterna viene a salvarnos para ofrecernos la vida eterna por eso aquí te pongo la fotografía en este versículo después de que el imperio de la muerte no vencerá yo escribo mesianismo espiritual Jesús viene a salvarnos del pecado que nos lleva a la muerte eterna a ofrecernos la vida eterna que es eso no sabemos hasta que estemos ahí lo veremos pero es un mesianismo espiritual y lo tengo también en morado porque lo que estoy señalando es el tema o la importancia de este fragmento también para situarte en medio de toda esta historia tengo que platicarte sobre la economía en la que se movió se movían las historias del pueblo hebreo ¿por qué? porque eso tiene mucho que ver en cómo se percibe la vida la economía del pueblo judío estaba basada en la agricultura por eso las parábolas y los temas son expresados en los términos de la agricultura porque ellos comían y vivían de la agricultura claro que lo hacían también porque así fue la profecía Yahvé le prometió a Moisés una tierra que emanara leche y miel entonces pues la tierra la que están vinculados de ella hay que sacar con el trabajo humano la leche y la miel que nos sostiene en la vida ellos se alimentan de trigo cebada uva aceituna e higos esto es la mayor parte de su alimentación por eso estos alimentos son lo más importante y representan la riqueza pero también son utilizados como símbolo del alimento espiritual y las parábolas y los ejemplos de Jesucristo van a utilizar esta riqueza él no va a hablar de oro de litio de setes y de petróleo cuando quiera hablar de riqueza y de alimento va a utilizar estas palabras y por eso las vamos a encontrar tanto en el lenguaje de Jesús ellos también tienen ganado vacuno que consiste en ovejas y cabras personajes centrales del mensaje de Jesús en los evangelios se intercambian los bienes el pueblo hebreo a partir del trueque de alimentos y animales las monedas son propias del imperio romano por eso te acuerdas que tienen la cara de César en la moneda el pueblo hebreo practican el trueque y lo hacen principalmente los de Jerusalén en el templo no dentro del templo afuera del templo ahí es donde ellos intercambian alimentos y animales de modo que unos crecen ganado otros trabajan la tierra y se intercambian para tener de todo en ellos va a haber tres clases sociales los ricos es decir las personas que tienen más tierras más alimento son los ricos y están formados por diferentes funcionarios los de la corte es decir la familia digamos de los descendientes del rey David que estuvieran en el momento en el que estuviera ese rey pues sería esa familia la que forma la corte los sacerdotes del templo los grandes comerciantes que siempre el pueblo judío han sido buenos para comerciar y de hecho pues se transportaban a otros lugares de oriente para traer telas sobre todo todo lo que tiene que ver con manufactura artesanal que no era propia de ellos son los grandes comerciales comerciantes son ricos los recaudadores de impuestos quienes recaudaban los impuestos mira el pueblo el imperio romano le pedía impuestos al pueblo judío pero eran tan difíciles de manejar a los judíos que lo que hacían era nombrar a un judío el recaudador de los impuestos este judío era considerado como traidor porque porque en nombre de los romanos les quitaba los impuestos a sus hermanos y lo que hacía el pueblo romano era pedirle al recaudador una cantidad fija y el recaudador podía pedirle a los judíos mucho más dinero y quedarse con él con tal de que le entregara al imperio romano la cantidad que se había destinado de ahí que los recaudadores fueran odiados por el pueblo judío es muy importante que entendamos estas cosas ¿por qué razón? porque pues vamos a ver que Jesús cuando interactúa con el recaudador o va a comer a casa del recaudador pues los judíos se enfurecen tanto ¿verdad? y dicen este no puede ser mesías porque come con los recaudadores bueno pues hay que entender por qué el pueblo judío odiaba a los recaudadores que eran por cierto judíos y los otros ricos son los terratenientes los dueños de grandes parcelas que rentaban o que prestaban a otras personas la clase media va a estar formada por artesanos muy pocos artesanos no eran comunes los artesanos mucho menos los de madera ¿por qué? porque la madera había que traerla del Líbano era muy caro transportar los cedros del Líbano entonces no es una no era frecuente que los judíos se dedicaran a trabajar la madera de hecho pues cuando hicieron el templo y lo forraron todo de madera de acacia pues tuvieron que traer artesanos de fuera de ahí que algunos piensen que nuestro señor San José al ser carpintero pues no es no pensemos que tenía una actividad menor sino que era pues una actividad importante noble incluso reconocida como como una actividad artesanal de de muy alto nivel ¿no? de forma que bueno no sería él miembro de la corte pero era un artesano un trabajador reconocido algunos incluso piensan que con importancia ¿no? bueno pero todo eso otra vez es chisme chisme es puro chisme no lo apunto la clase media artesanos los sacerdotes de aldea porque los sacerdotes ricos son los del templo los de las aldeas comparten la pobreza de la aldea y los pequeños propietarios los que tuvieran unas pequeñas parcelas los pobres ¿quiénes son? los obreros los jornaleros como siempre en la historia desde luego los mendigos entre los que pudieran haber los enfermos por ejemplo que quedaban pues sin poder trabajar se volvían mendigos las viudas ¿no? y las las mujeres que no tuvieran familia serían mendicantes los enfermos y los esclavos estas son las tres clases primordiales y de este modo están formadas me da pena pienso que a lo mejor les parece un poco este cansado ver estas cosas pero son sumamente importantes ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.